Lo que sí está en auge y en discusión es el tema del IVA. El IVA, que ya lo hemos conversado como una especie de chantaje, quieren hacer creernos que si eso no se sube, ya no se puede hacer absolutamente nada y han surgido serias y graves amenazas del gobierno de que en este año no podrán pagar el sueldo al sector público. Si el señor Novoa hace eso, olvídelo, mis queridos amigos, que habrá firmado su sentencia de muerte política. Porque nadie se lo va a permitir, porque no es posible que todos los pagos tengan que ser la gente, todas las atrocidades tengan que pagarlo la gente, ¿verdad? Y no tengan ningún tipo de favor, ningún tipo de beneficio por parte de los gobiernos de turno. El proyecto, además, que te dicen que no genera problemas, vea, ya genera especulación. El proyecto de ley económica ya genera especulación. Y la especulación es aumento del costo. ¿Y quién paga la especulación? La gente más necesitada, el pobre. A ver, es que aquí hay un pequeño problema. El gobierno cree que cuando uno habla de pobre, cree que es el indigente. Esa es extrema pobreza. Perdóneme, amigo, pero pobre aquí el que sobrevive haciendo las cuentas. Y esa es una clase media baja. Incluso la clase media, tal vez la clase media alta se salva. Pero el gobierno cree que el pobre, cuando habla de pobre, es el pordiosero, el, ¿cómo se llama? El mendigo que está afuera y que está en condición de abandono. No, señor. La pobreza se mide en clase baja, clase media baja, clase media. Y la especulación que sube los precios se dan también en los mercados. Ya, porque estaban con esta idea de vender que no le afecta a los más pobres, ¿no? Primero, definan la pobreza. La especulación en el aumento de precios se empieza a sentir en los comercios y mercados, tras el envío del proyecto del señor Novoa con la idea de aumentar el IVA. El comerciante, por decir, un caso. Por ejemplo, la pasta dental que costaba 0.75 centavos y ahora su valor de fábrica es 89 centavos. Es decir, ya subió sin nada. Ya subió. Ya. No hay ninguna ley todavía publicada. No hay nada, pero ya subió. Porque así son. Son locos. Toca cobrar, dice, 1,25 en el local. O sea, de lo que valía 75, ya te lo venden a 89 y encima de la tienda te lo vende a 1 dólar 25. Por ejemplo, otro ejemplo, la venta de huevos. En el mercado San Francisco se mantiene igual, pero los productores han dicho que se incrementan su valor, que van a incrementar su valor en los próximos días. O sea, ¿quién controla la especulación? Esta zozobra que causan en los mercados también nos toca en el bolsillo de la gente que va al mercado. ¿Quién controla eso? ¿El gobierno lo prevé? ¿Analizó que podía ocurrir esto? No, no creo. La gente con estos miedos y su sobra que estamos pasando fue acaparar los huevos. Fue y vació las granjas, aparentemente. Porque es lo que te dicen, ¿no? La gente para también cobrarte más. No, lo que pasa es que se acabó el arroz. Lo que pasa es que ya no hay. Lo que pasa es que la gente se acabó los huevos. Entonces hay que subir el costo para equiparar el tema. Así, así son. En los locales donde venden papas también se evidenció un incremento de precios. Y también en los restaurantes. Si antes el almuerzo valía 3 dólares, ahora es 3,50. ¡Punto! ¡De una! Ni siquiera se aprueba la ley. Y la especulación es brutal. ¿Quién controla eso? Se supone que el Estado, pero un Estado ausente. El proyecto de ley enviado por el presidente Novoa busca incrementar el IVA del 12 al 15 en gaseosas, exnana, alimentos fuera del hogar, combustibles, lavado y mantenimiento de viviendas, productos de belleza, industriales, telas, accesorios, ropa, servicios de limpieza, ropa de cuidados y artículos personales, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí los subproductos como obviamente tabacos. Ojo que hasta las plataformas streaming pagarán más IVA. Es decir, nos va a salir más caro el Netflix, el HBO, el Disney, please. No, como dicen en la casa, no es Disney Plus, es Disney, please. El Netflix, no es el Netflix, es el Netflix. El Netflix. ¡Póngame el Netflix! Pero mamá, ¿cuál es el Netflix? ¡El Netflix! ¡El Netflix! Solamente porque andas en tu Nintendo. Las mamitas que siempre cambian los nombres, no es Nintendo, para ella es Nintendo. No es Netflix, es el Netflix. No es el Google. El Google. No es Google. Saludos Giovanni, felicidades Piolín por tu programa. La gente no entiende que la derecha nunca pensará en la gente, solo en, solo los fachos lo creen. Te juro, me dijeron facho por si acaso. Me dijeron facho el otro día. Ok, por ello, los comerciantes y vendedores pidieron a las autoridades que controlen los precios de fabricantes y ganaderos, porque ellos incrementan el producto antes de que llegue a los mercados, aparentemente. De acuerdo con la ley, los productos y servicios con IVA cero son obviamente la canasta básica, ¿no? El pan, la azúcar, la sal, entre otros. También medicamentos, servicios básicos como luz, etcétera, etcétera, están exentos. Eso ya lo sabíamos, eso se vivía. Sin embargo, se va a sentir el incremento de lo otro, porque la gente tiene derecho a comprar sus cositas y porque me pareció bastante discriminatorio que para el señor ministro diga que los pobres no necesitan un desodorante. No lo dijo así, pero dio a entender que la clase pobre no se verá afectada. Además, peajes, educación de todos los niveles, alquiler, productos de higiene y todos los que estén en el RIMPE o en el negocio popular no grabarán IVA. El proyecto de ley ejecutivo es tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico y espera llegar al pleno para, mis queridos amigos, empezar con el primer debate. Ahí hizo sobra, por supuesto. Aún sin esto publicado en un registro oficial, ya generó un incremento en los costos por la especulación. Ojalá que el gobierno controle esa situación. Se acabó.